Estamos en un sitio de Manizales que se llama Chipre, del alma. Telemedellín nos dio la posibilidad de escoger lugares exóticos, bacanos del país. No, esto lo pagamos de bolsillo nuestro, no metamos a Telemedellín en estas excentricidades. En estas deudas. Gran sitio. Sitionón, es el lugar más alto de Manizales. Y también es el lugar con más alto azúcar de Manizales. Ya le dio de baja un waffle. Venden, mis amigos. Me puedo comer un waffle que puede ser la última comida en mi vida. Chantilly, banano y una bola de la mano. No me lo recuerde que me mareo. Echaron tanto arequipe como fue posible, pero lo que hoy es que hay unas obleas, una oblea como la conocemos igual, a la que le echan queso, chocolate, arequipe, bocadillo, porción de arroz. No, mango, mango picado en una oblea. Esa oblea se llama suicidio de diabético. Pan. Pero una viejita se puede suicidar de muchos, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad. Dejándose de tomar la de la prisión. Una pastilla de ella es lo más arriesgado que hice en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.